Ella tiene fuego, tiene fuego Gente de zona Cariente La reina de Cuba ¿Cómo? Bro Esa mujer parece de otro planeta Seguro La forma en que ella se mueve no es natural La reina Los hombres no le aguantan su resistencia Ninguno Y uno detrás de otro vienen y van Díselo reina Se han pasado la noche prueba que prueba Díselo Celia Y ya ninguno de ellos quiere bailar Bailar Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas, caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna como no Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta Que rica Ella tiene fuego Y todo el mundo pregunta a ver que está hecha ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido Tú sabes O la reina de Cuba Ella tiene fuego, tiene fuego A jugar Ella tiene fuego, tiene fuego Sensual Una mujer sobrenatural Una belleza no es comunal Tiene de azúcar, tiene de sal Y cuando mueve la cintura Y cuando mueve la cintura, dura Ella está dura, dura Como escultura Y te la pone dura Díselo Celia Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas, caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna como no Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta Que rica Ella tiene fuego Y todo el mundo pregunta a ver que está hecha Lo que todos esperaban Ella tiene fuego, tiene fuego Tú sabes Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pero esta vez Ella tiene fuego, tiene fuego Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao Y cuando la pretejo Ahí esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Ahí llegó la reina de Cuba cantando Esta vez con los más pegados La negra tiene tumbao Tiene tumbao Mano pa' arriba de Cuba Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Y no camina de lao No camina de lao Gente de zona Lo mejor que suena ahora Con la reina Celia Cruz Lo mejor que suena ahora Tú sabes Azúcar Azúcar Directamente de Cuba pa' Miami De Miami por y pa' allá Esta negrita ¿Qué es lo que tiene? Tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esa negrita Tiene tumbao Tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Que no, que no La negra tiene tumbao Los pututi Tú sabes Y no camina de lao Pa' que coma tutti frutti ¡Vamos allá! Gente de zona ¡Vamos Cuba! ¡Díselo reina! ¡Ay tumbao! ¡Ay tumbao! Nunca camina de lao De lao Azúcar Sonido de cleanser Música Gracias por ver el video.